Si usted ha tenido un accidente, ya sabe que las compañías de seguro difícilmente abren su caja fuerte. Para eso, usted necesita un abogado. O tal vez, un buen abogado. El abogado Manuel Solís puede abrir la caja fuerte de su compañía de seguros. Confía en el que sabe cómo ganar. Llame ahora mismo al abogado Manuel Solís. Gracias por ver el video.